Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, mira, él es mi marido. Bienvenidos al Banco del Crédito del Pueblo. Hola, ¿qué tal? Sí, el Banco del Crédito del Pueblo. Venimos por eso, precisamente, claro, sí. Gisleni, ¿qué tal? Gisleni, sí. Mami, no te me muevas para allá, no seas tremenda. Quédate que estás en el banco. Señor, mi hija. Muy bonita, se parece al papá. Ah, sí, la parí en una noche de tormenta, claro. Ay, Dios mío. Ay, sí. Dígame, ¿qué le podemos ayudar? Mi amor, mira, nosotros vinimos a pedir un crédito. Nosotros somos agricultores y tenemos absolutamente de todo. ¿Cuántas vacas tenemos, papi? Como 100. 100 vacas. Muy bien. 100 cabezas. Lo que pasa es que solamente están las cabezas. El cuerpo no sabemos dónde están. Tenemos 100 cabezas de vacas, las tenemos guardadas allá. Mira, tenemos 7 fincas también de 17.000 hectáreas cada una. ¿Verdad, mi amor? Gisleni, habla. ¿7 fincas? Ay, mami, tranquila, que me le salió moco a la niña. Mami, mira, entonces, tenemos 7 fincas, 27.000 hectáreas. Sí. Tenemos 100 cabezas de... Ay, Dios mío, el muchacho se me... Ay, señora. Señora, concéntrese, por favor. Ajá. Deje de estar metiéndose en donde no la llama. Ajá. ¿Qué más? Mira, entonces, nosotros queremos venir a pedir un crédito, ¿me entiendes? ¿Crédito? Claro, un crédito bancario. Este es el banco del pueblo en donde le da crédito al pueblo. Sí, señora, este es el banco del crédito para el pueblo. Sí, mire. Y usted viene a pedir un crédito, ¿no? Claro, porque nosotros contamos con mucha fuerza para nosotros pedir un crédito. Sí, fuerza tiene que tener mucha. Claro. Mire, tenemos todo lo que le dije anteriormente de las vacas y las fincas. ¿Qué más tiene usted? También tenemos el 90%. ¿90? Sí, el 90% del dinero guardado del crédito que nosotros vamos a pedir. Es decir, nosotros al banco estuvimos sacando, pero nos hace falta nada más que el 10%. ¿Verdad, Gil Lensi? Ajá. Gil Lensi. Gil Lensi, claro. ¿De dónde sabe que se nombra usted? Gil Lensi. Es que el papá se llama Gilberto y la mamá se llama Lincensi. Entonces, tú sabes Gil y Lensi. A la mamá, ¿usted cómo se llama, para apuntarlo aquí? Gil Lensi. ¿Y de dónde viene su nombre? Mi nombre viene de... Este, es un nombre húngaro que también tiene raíces hindúes. ¿Y usted cómo se llama? Michael Ramón. Lo que pasa es que él es Gago. Él no le está escuchando la voz, ¿me entiendes? Gago es el hermano de Lady Gaga. No, 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 Gago es que no habla bien, que se trama a la hora. Michael Ramón, papi, tú sabes, defiéndeme, no me hablas a hablar. Mira, mi amor, yo soy de apellido Sabater, ¿oíste? Mi hermana es en... Sabater. Mi hermana es... Parece usted una muchacha que yo conozco que también vino a pedir un crédito, pero como ya no... Ay, no, no me vaya a decir que no me va a dar el crédito. No, escúchame un momento. Yo tengo el 90% de todo, nada más queremos el 10%. Usted tiene el 90% de todo del dinero. Cabezas de ganado. Cabezas de ganado sin cuerpo. Tenemos aval, sí. ¿Avales? Avales bancarios. ¿Cuántos avales tiene usted? Tenemos siete personas, bueno, pues son que son multimillonarios que nos van a avalar para que usted nos dé el crédito. Ay, los pelos, mami. Gis Lenzi, deja de estar alándome los pelos. Mami, entonces tenemos absolutamente todo. Sí. ¿Verdad, mi amor? Sí. Entonces, mira, tenemos el 90% de todo eso, nada más queremos el 10%, nada más. Solo el 10%, ¿no? Tenemos avales, personas que si nosotros no llegamos a pagar esto, cosa que es imposible porque todo el dinero que nosotros tenemos... Usted tiene lingotes de oro. Tenemos lingotes, claro, guardados, pero no se pueden sacar ahorita porque... ¿Tiene alguna propiedad? Tenemos 17 edificios. ¿Qué más, mi amor, era lo que teníamos? Veinte casas. Ah, veinte casas. ¿Tiene usted algún cuadro, algo de arte, de espectáculo? Absolutamente de todo. De Dalí, de... Tengo de Dalí, tengo del hermano de Dalí, tengo de... Tres Picassos. Tres Picassos también, uno que pica y otro que asa. Ah. Entonces, Gis Lenzi, mami. ¿Tienes Gis Lenzi por si acaso no llega a pagar? Gis Lenzi puede pagar especias. Yo la entrego, se la entrego. No, 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 se la entrego al banco. Muy bonita la Gis Lenzi. ¿Cómo que se llama usted? Gis Lenzi. Gis Lenzi. Gis Lenzi. Ajá. Sabater, porque mi hermana es Leticia Sabater. Ella es cantante, muy buena, ¿oíste? Buenísima. Cantante. Ella es cantante, actriz de todo. Imagínate que cuando ella sale en la televisión, la gente apaga la tele. Pero es muy buena. Sí. Mira, mi amor. Escuche, usted tiene todo esto y a mí me parece muy interesante, pero le voy a ser sincero. Usted no tiene todo, no reúne suficientes condiciones. A pesar de los lingotes de oro y de los cuadros de Picasso y a pesar de todo lo que usted tiene, a pesar de 48 casas, cabezas de ganado sin cuerpo y todo lo que usted me está ofreciendo, le falta todavía algo. Y este es el crédito, y este es el banco del crédito del pueblo. Fíjese usted lo que le estoy diciendo. Pero con todo lo que tenemos, mi amor, defiéndeme. No le podemos dar. Con todo lo que tenemos nosotros. Según las cuentas que yo hago, no se le puede dar a usted porque, mire, señora Gisléxica. No, mi amor, Gisléxica no. Gisléxica. Tienes que terminar así porque como mi tía es rumana, entonces termina así. Mira, mi amor, yo te veo, con el 90%, no, tú no me vas a dar nada más que el 10%. No, no le podemos dar, ni siquiera el 5% podemos darle. Fíjese lo que le digo. Ni el 5% le podemos dar aquí porque la cosa está muy mala y realmente, aunque esto es el banco del pueblo, del crédito del pueblo, no se está dando crédito al pueblo, al pueblo andante, al pueblo común. Ay, no, mi amor, pero con todo lo que tenemos y la fuerza que nosotros tenemos. Mucha fuerza hay que tener, mucha para salir en este país adelante. Ay, no, vale. Si mi papá estuviera vivo, imagínate tú, cuando mi papá trabajó en el banco, cuando... Vamos, espere ese momento, ya vamos. Usted me está diciendo que su papá trabajó en un banco. Sí, cuando la época de Franco, mi papá trabajó en un banco. Él era gerente de un banco, ¿me entiendes? Eso va cambiando la historia. Dígame el nombre de su padre. Mi padre se llama, ya te voy a decir cómo se llama, se llama Leonel Sabater Plou. Él, claro, que fue... Por el amor de Jesucristo, por si este hombre fue alcalde de Marbella. Claro, él estuvo en Marbella, no robó nada, ¿oíste? Él ahí en Marbella no robó. Se dijo que él robó, pero no robó. No hay alcalde en Marbella. No, usted sabe que en Marbella no hay alcalde corrupto ni nada de eso. Nada de eso, ni nada, ni mujer. Se está perdiendo el pelo, ¿eh? ¿Ah? Tiene alopecia. ¿Quién, yo? No, Cari, eso es así. Lo que pasa es que estoy haciendo poco a poco rubia a mi hija. Bueno, entonces, escúcheme, eso cambia mucho la historia. Si su padre fue banquero... Tan lindo el padre que la quiere tanto. Si su padre fue banquero y su padre fue alcalde de Marbella, usted, déjeme decirle que todo esto, esto, eso, con que su padre ya sea alcalde y con que haya trabajado en un banco, esto se ha acabado. Crédito concedido. Usted tiene todo el 100% por haber trabajado en un banco. El 100% porque mi papá trabajó en un banco. Solo por eso, a pesar de todo lo que usted me estaba ofreciendo, solo por eso se ha acabado en un banco. ¡Ay, señor gerente! Y más que todo porque haya sido alcalde de Marbella. Ah, sí, o sea, que si fue alcalde de Marbella, si se dijo que robó, usted me excede el crédito. Por su piscis y robó, dos créditos, le va a pagar. ¡Dos créditos, mi amor! ¡También! ¡Ay, porque quiero estar conmigo! ¡Gilente, mami! ¡No te me caes! Ahora, si usted me dice a mí, si usted me dice a mí que ese alcalde... Ella es de Nadia Comanechi, por ella levanta la pata así, oíste. Mire, si usted me dice que su padre robó dos veces y aparte tuvo un amante que también robó, le damos tres créditos en este banco. Y estuvo relacionado con bancos. ¡Cuatro créditos! ¡Cuatro créditos, mi amor! ¡Ay, qué lindo! ¡Y el lejos no te me caigan! Señora, fílmeme aquí. Fílmeme ahí. ¡Ay, firma! ¡Firma usted, señor! ¡Viste! ¡Hay que trabajar en un banco para que te den dinero! ¡Vámonos, mi amor! ¡Eso es tan bonito, señora! ¡Eso es aquí! ¡Así es España! ¡Así es España! ¡Porque España es diferente! ¡Hay que trabajar en un banco para que te den dinero! ¡Vámonos, papi! ¡Dame un beso! ¡Ay, tan bello! ¡Feliz de colaborar con el pueblo! ¡Feliz de poder ayudar al caminante de a pie! ¡Este es España! ¡España es diferente! ¡Eso es la primera! ¡Eso es el dinero! ¡Eso es el dinero! ¡Eso es un dinero! Gracias.